El día 7 de junio de 2023, ante la juez 33 Penal Municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación realizó la imputación de cargos a mi defendido David Eduardo Villalba Escobar como presunto coautor del delito consagrado en el artículo 410 del Código Penal por supuestamente tramitar y celebrar el contrato de concesión 001 de 2010 con incumplimiento de los requisitos legales. Dijo la Fiscalía en este acto de comunicación. Me voy a referir, señoría, a los planteamientos que hizo la Fiscalía en la imputación y luego voy a descender a lo que planteó como hechos jurídicamente relevantes. Dijo la Fiscalía, David Eduardo, con ocasión a su cargo y funciones, suscribió diferentes actos administrativos y referido contrato, el cual fue adjudicado de manera ilícita a la estructura plural concesionaria Ruta del Sol, esto aún conociendo que su deber era verificar y supervisar que el trámite y proceso se encontrará conforme a las normas que rigen la contratación pública. Por lo antes reseñado y las actuaciones referidas, se evidencia que usted, doctor Villalba Escobar, en razón de su cargo y funciones como subdirector de estructuración y adjudicación del INCO, tramitó y vulneró los principios y normas propias de la contratación estatal en favor de la estructura, aquí quiero aclarar, tramitó y celebró, estoy hablando en palabras sexuales de la Fiscalía, vulnerando los principios y normas propias de la contratación estatal en favor de la estructura plural, promesa de sociedad futura, concesionaria Ruta del Sol, SAS, para que le fuera adjudicado de manera ilícita el proyecto Ruta del Sol, tramo 2, por cuanto dicho proceso contractual, se encontraba direccionado como consecuencia de las gestiones ilícitas promovidas, entre otros, por directivos de la citada sociedad y que se demostrará que es de su conocimiento. Doctor Villalba, la Fiscalía logró establecer que su obligación como estructurador contractual era garantizar el debido proceso y la aplicación de los principios de la contratación estatal, entre otros, moralidad, imparcialidad, responsabilidad, selección objetiva y transparencia, debiendo usted permitir la concurrencia en términos de ley y de los oferentes que cumplieran los requisitos de ley. Sigue la Fiscalía. Promesa de Sociedad Futura Vías del Sol, autopista SAS, BDS, fue un proponente declarado no admisible en ese proceso solicitatorio de acuerdo al oficio de fecha 10 de diciembre de 2009 y al oficio de 14 de diciembre de 2009, haciendo referente a elementos materiales probatorios, donde se solicita a usted, doctor Villalba, la intervención frente a que se reconsiderara la decisión tomada por parte del INCO en punto a la indebida acreditación de experiencia en construcción general, el no aceptar esta experiencia en proyectos ferroviarios acreditados por BDS. Sigue la Fiscalía. Lleva la atención. ¿Cuál fue el fundamento que tuvo usted, doctor Villalba Escobar, como sugerente de estructuración y adjudicación para no reconsiderar su decisión atendiendo a los principios de selección objetiva o, más bien, vulnerando los principios de selección objetiva y libre concurrencia y permitir que este proponente tuviera la oportunidad de continuar en el proceso? Usted, doctor Villalba, como sugerente de la estructuración y adjudicación del INCO, permitió que la actividad contractual siguiera su curso de forma tranquila, sin contratiempos, sin controles, sin advertencia, sin vigilancia y desconociendo el principio de transparencia y objetividad, pues con su firma de manera consciente y voluntaria avaló todo el proceso precontractual, contractual y de adjudicación que se ha hecho referencia en esta diligencia, proceso que se encontraba direccionado. Y más adelante, haciendo referencia a los principios retores de la contratación, dice la Fiscalía, con relación al principio de moralidad, como servidor público está obligado a actuar con rectitud, lealtad, honestidad, en la firma del precitado contrato, obligación que no observó, en provecho del gerente del INCO, Gabriel García Morales, y del concesionario Ruta del Sol, como se desprende de elementos materiales probatorios. El principio de imparcialidad, dice la Fiscalía, citado en el artículo 209, en el mismo sentido, con base en el cual las ocasiones de las autoridades administrativas están orientadas a asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, y sin tener factores o afectos de interés general, cualquier clase de motivación subjetiva, desconociendo el deber de imparcialidad. Respecto al principio de responsabilidad, doctor Villalba, consagrado en el artículo 26 de la ley 80, a juicio de la Fiscalía, usted lo transgredió, al omitir la observancia de la transparencia y del control para la firma del citado contrato. En cuanto al principio de selección objetiva, dice la Fiscalía que, por lo que usted, doctor Villalba, tenía la obligación, como estructurador contractual, de garantizar una selección objetiva, permitiendo así la pluralidad de oferentes, para que los mismos fueran evaluados de forma más objetiva y transparente, situación que no fue observada por usted. Y con relación al principio de transparencia, dice, a juicio de la Fiscalía, se quebrantó el principio de transparencia toda vez que se inobservó el deber de selección objetiva. Con lo dicho anteriormente, es claro que las anteriores normas se vulneraron debido a que este contrato se adjudicó a la concesionaria a cambio de la suma de 6.5 millones de dólares sin haber observado los principios. Esto lo dice en el marco general de la imputación. Al concretarle al imputado los hechos jurídicamente relevantes, ya en punto de la concreción de hechos jurídicamente relevantes, manifestó la Fiscalía. Voy a cumplir con el deber que me asiste de que usted, más aún que no es abogado, tenga una claridad sobre los hechos jurídicamente relevantes que a usted la Fiscalía le imputa el día de hoy y sobre los que versa, dígámoslo, este acto procesal y que se los voy a condensar de la siguiente manera. David Eduardo Villalba Escobar fue nombrado como sugerente de estructuración y adjudicación del IND, cargo del cual tomó posesión el 10 de octubre de 2009. Usted, doctor Villalba, en calidad de sugerente de estructuración y adjudicación del INCO, suscribió junto con el doctor Gabriel García Morales los siguientes actos administrativos. Audiencia pública de cierre del proceso licitatorio, recepción de propuestas y apertura de sobres. Segundo, audiencia de adjudicación de apertura del sobre número 2 de las propuestas calificadas como admisibles. Tercero, el acta de fecha del 29 de octubre de 2009, mediante la cual se designó el Comité Evaluador. Cuarto, resolución 593, por la cual se designó el Comité Asesor. Quinto, la resolución 641 del 15 de diciembre, por la cual se adjudicó el sector 2 de la licitación. Sigue la fiscalía. Usted, doctor Villalba, en razón de su cargo y funciones como subdirector de estructuración y adjudicación del INCO, participó para que les fuera adjudicado de manera ilícita el proyecto Ruta del Sol, tramo 2, a estructura plural promesa asociada a futura concesionaria Ruta del Sol. Por cuanto dicho proceso contractual se encontraba direccionado como consecuencia de las gestiones ilícitas promovidas, entre otros, por directivos de la citada estructura plural. Usted, doctor Villalba, con ocasión de su cargo y funciones, interviene en la suscripción de actos administrativos y contratos referidos para que el mismo fuera adjudicado de manera ilícita a la estructura plural concesionaria Ruta del Sol. Su actuación en el referido proceso contractual y en atención a sus funciones fue determinante para que el referido contrato se pudiera materializar a favor de esa concesionaria y Gabriel Ignacio García Morales pues con sus decisiones y con su firma avaló y generó la consumación de la idea criminal de los contratistas y el exdirector del ING y del exviceministro Gabriel García Morales y suya propia actividad contractual sobre la que los oferentes mencionados habían ofrecido y posteriormente pagado una suma de dinero. Usted, doctor Villalba, como ya se lo expresé, participó e intervino de manera ilícita para que esa licitación le fuera adjudicada a esa concesionaria, en especial la atención, doctor Villalba, a que usted favoreció la descalificación de ese proponente al no aceptar la variación de la experiencia en temas ferroviarios, situación que habilitó que de manera tranquila y pacífica pudiera entonces ser adjudicado el contrato de esta estructura a esa firma concesionaria de manera irregular. Hasta ahí, señor juez, la imputación fáctica de la fiscalía. Una vez finalizada la imputación por parte de la fiscalía, tanto el Ministerio Público como la defensa solicitamos aclaración en cuanto a que se especificara cuál había sido el requisito específico de la contratación que había sido desconocido por David Villalba Escobar, pues la fiscalía, según lo dijo el señor procurador y luego lo reiteró la defensa, había hecho referencia a unos principios, pero no había concretado el requisito omitido o desconocido y que se materializaría en el incumplimiento de los mencionados principios. Es decir, en la audiencia de imputación se echaba de menos el requisito propio de ese contrato de concesión y la norma que lo contenía para encontrar, para que nos contaran cuál era la forma en que David Villalba lo había incumplido. En la solicitud de aclaración, tanto el señor procurador como esta defensa hicimos hincapié en que desde hace tiempo la jurisdicción ha venido indicando que la relación a los principios no es suficiente para que la atribución delictiva sea clara, sino que debe hacerse por parte de la Fiscalía una referencia específica a un requisito de carácter esencial del respectivo contrato en discusión, es decir, un requisito esencial previamente consagrado en la ley del contrato de concesión número 001-2010 que hubiera sido incumplido por David Villalba. La Fiscalía respondió a la solicitud de aclaración manifestando lo siguiente, su señoría, usted, doctor Villalba Escobar, incumplió el requisito esencial de la contratación que es de la selección objetiva. Ese es un requisito esencial de la contratación, es decir, que haya objetividad en la selección del contratista como yo le explicaba a usted. Usted, en ejercicio de sus funciones, celebró una serie de actos administrativos pero en especial doctor Villalba, en especial a usted se le planteó que existía una irregularidad en el procedimiento de evaluación en tanto no aceptó, no estaba prevista, la aceptación de la experiencia en proyectos ferroviarios y usted doctor Villalba en criterio de la Fiscalía sí podía haber aceptado esa solicitud de reconsideración que le planteó a usted la empresa PDS. Hasta ahí la respuesta de la Fiscalía, señoría, y hasta ahí digamos lo que fueron las aclaraciones. La juez de control de garantías dio recibidas las aclaraciones. No obstante, esta defensa manifestó como constancia por no ser la oportunidad procesal para hacerlo que podía generarse una nulidad y que con la forma en la que estaba planteada la imputación era imposible ejercer una defensa adecuada al no haberse concretado el requisito esencial vulnerado en el proceso de contratación en particular como elemento del tipo penal de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Como puede verse, señoría, le hice una relación de los hechos y en ese planteamiento de los hechos jurídicamente relevantes realizado por la Fiscalía el 7 de junio de 2023 para el ciudadano David Villalba Escobar como presunto coautor del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales no se especificó cuál era el requisito esencial del proceso contractual que había sido incumplido al tramitar y celebrar el contrato de concesión 001-2010. Tampoco por qué resultaba esencial y en qué norma previamente establecida estaba contenido ese requisito. La Fiscalía se limitó a afirmar que se violó el principio de selección objetiva y que mi defendido había actuado de forma irregular al no reconsiderar aceptar una experiencia en proyectos ferroviarios acreditada por un licitante lo cual no estaba previsto en los pliegos pero que en criterio de la Fiscalía como lo dijo textualmente y refiriendo unos oficios como elementos materiales probatorios cosa que no corresponde a la imputación tampoco mi defendido debió haber aceptado reconsiderando la solicitud del proponente. Este galimatías fue lo que explicó la Fiscalía como los hechos jurídicamente relevantes del delito señoría y es aquí donde la defensa se pregunta dónde están la norma y el requisito esencial llevados a completar el tipo penal en blanco del artículo 410 si ya vimos que no pueden estar en el incumplimiento en principio y mucho menos en lo que a criterio de la Fiscalía debe hacerse con unos oficios que presentó un proponente lo visto en precedencia vulnera en manera grave no sólo el principio de legalidad sino también las garantías del derecho de defensa y el debido proceso de quien enfrentan los cargos y que con lo mínimo que debe contar es con la concreción de la conducta por la que debe responderle al Estado sin ambajes sin vacíos con precisión de la norma vulnerada y sin que sea necesario recurrir a deducciones a suposiciones o a cargas adicionales para la defensa así lo tiene dicho la jurisprudencia cuando con contundencia señala comillas además en respeto del principio de legalidad la atribución de responsabilidad no puede efectuarse a través de una genérica y abierta enunciación de principios de la contratación infringidos sino que con referencia a estos ha de identificarse el concreto precepto normativo y el mandato de conducta quebrantado por el servidor al tramitar celebrar o liquidar el contrato sin que sea estable aplicar una ponderación exposta y expansiva a fin de crear presupuestos que no sean exigibles al funcionario a la hora de contratar me refiero al radicado 40 21 del 2017 componente de Luis Antonio Hernández Barbosa esta jurisprudencia también fue invocada en reciente pronunciamiento de la sala de primera instancia que también podría consultarse porque ocupa exactamente el tópico al que aquí nos estamos refiriendo y es el radicado 0242 del 2023 aquí debe aclararse señoría que esta irregularidad de referirse a los principios de la función administrativa equiparándose al requisito esencial y solo para dejarlo como constancia también se mantiene en el escrito de acusión ahora bien en punto a la afectación al derecho de defensa de acuerdo con las decisiones de la corte en los radicados 468 del 23 de junio del 23 y 58 549 del 2022 se tiene claro que la falta absoluta de claridad la confusión la ambigüedad o la ausencia de definición de circunstancias concretas y de obligada referencia incide en el derecho de defensa en cuanto impide al procesado y a su defensor presentar las pruebas que resulten útiles para refutar la tesis acusatoria en tanto no se conoce cuál es en concreto la conducta por la que se le acusa en este orden de idea su señoría hoy ante usted solicito la nulidad de la imputación realizada el 7 de junio de 2023 nulidad que anticipamos desde el momento mismo en que la fiscalía dio la insuficiente explicación cuando solicitamos las aclaraciones concretamente se la solicito por los siguientes motivos primero indeterminación en la fijación de los hechos jurídicamente relevantes que ponen en grave peligro las garantías del procesado al no haberse especificado concretado y establecido el requisito que además debe ser esencial que se echó de menos en el proceso de contratación que terminó con la adjudicación del contrato de concesión 001 de 2010 es decir al no haberse determinado cuál fue el mandato legal de este proceso que violó David Villalba Escobar al tramitar y celebrar el contrato y que eso sí pudo concretarse en la vulneración de los principios de la función administrativa condicio sine qua non en la fijación de los hechos jurídicamente relevantes para que se dé el tipo penal de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales como viene de verse ampliamente conjuntamente en la jurisprudencia segundo motivo su señoría la fijación de los hechos jurídicamente relevantes también resulta confusa en la medida en que planteó que mi defendido ejecutó acciones tendientes a vulnerar los principios de la contratación pública sin decirnos cómo pero habla de que ejecutó unas acciones pero al mismo tiempo afirma que su conducta consistió en no aceptar una experiencia férrea que por lo demás no estaba prevista como aceptable pero bueno esta afirmación unida a otras de carácter omisivo en la imputación como aquella en la que se refirió abro comillas usted doctor Villalba como sugerente de estructuración y adjudicación del INCO permitió que la actividad contractual requiera su curso de forma tranquila sin contratiempos sin controles sin advertencia y sin vigilancia esta mezcla entre la acción y la omisión hacen que la imputación se torne etérea borrosa e incluso muy contradictoria si decimos que el acto de imputación se hace confuso pues no se sabe si el comportamiento imputado corresponde a una conducta activa de abecito o si se trata de una comisión por omisión derivada del incumplimiento de un deber legal de vigilancia o si en cambio lo que se le reprocha es que no hubiera traído en contra de acuerdo con los oficios un momento porque allá estamos escuchando el teleportado su voz por favor no la escuchamos sino hay que malos los últimos cuarenta segundos ¿dónde me oyó el teleportado anterior si está de acuerdo? no hay problema de interferencia no sé qué pasa con su internet está en forma intermitente y se le escucha ¿le parece si apago la cámara para que me doiga mejor? puede ser si quiere la apago y confirmamos señor juez voy a devolver y decimos que el acto de imputación se hace confuso pues no se sabe si el comportamiento imputado corresponde a una conducta activa de David Villalba al tramitar y celebrar el contrato sin decirle vulnerando cuál requisito o si cuando le dijo que permitió que la actividad contractual siguiera su curso de forma tranquila y sin contratiempos se estaba refiriendo a una comisión por omisión derivada del incumplimiento de un deber legal o si en cambio lo que se le reprocha es lo que pasó con unos oficios que no se tramitaron según la fiscalía de acuerdo con lo que habría sido de preferencia el ente acusador en cuanto a una experiencia es que como bien lo dice la jurisprudencia al analizar un caso similar a este en una providencia del 2023 radicación 00468 mezclar una acción dice la corte que implica actividad y a la vez una pretermisión por no ejercer el deber legal al hacer esto la fiscalía incumple el principio de no contradicción conforme con el cual una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo por simple rigor lógico jurídico en resumen señor juez no se manifestó por parte de la fiscalía ni siquiera cuando se le pidió una aclaración al respecto que norma incumplió mi defendido que fuera aplicable a la contratación que le he reprochada así como tampoco por qué era esencial el supuesto requisito incumplido la fiscalía se limitó a hacer invocaciones genéricas de principios a indilgarle a mi defendido el deber de modificar una condición de unos oficios de unos elementos materiales probatorios y a referirse a omisiones de control y vigilancia creando una imputación anfibológica alejada de concreción de claridad de la claridad que exige la ley a efectos de respetar las garantías del procesado y garantizar que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa señor juez para finalizar y antes de revisar los principios de las nulidades y su cabal cumplimiento en este caso es de anotar su señoría que no se le puede cargar a la defensa la obligación de deducir o de suponer los cargos para efectos de poder ejercer su labor pues no pueden existir cargos tácitos es deber de la fiscalía concretarlos cumpliendo con todos los elementos del tipo penal cuya comisión pretende el digarle procesado y al efecto puede confrontarse entre otras la sentencia de casación 59-390 del 4 de octubre de 2023 es imposible defender a Luis Villafa sin saber que en tal forma del contrato de concesión se exigía no sé convocar un comité que no convocó realizar unos estudios previos que no se realizaron y entonces la defensa acopia la prueba lleva a los testigos si estructura la teoría del caso para comprobar que si se hizo omité que la norma lo decía pero señor juez ante una invocación de principios y ante una imposibilidad de entender si se trata de una acción de una comisión por omisión o qué es lo que pasa es imposible ejercer el derecho de defensa su señoría tal como se anunció y paso ahora a los principios ya para finalizar la exposición señor juez la nulidad que hoy se solicita cumple con todos los principios para que sea decretada conforme la definición que de ellos ha hecho la sala de casación penal de la corte suprema de justicia en providencia 48 965 del 2017 entre muchas otras que se refieren a los principios de las nulidades tal como se examina a continuación principio de taxatividad significa que sólo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley señoría conforme dispone el artículo 457 de la ley 906 es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales y tal como se ha anunciado y desarrollado lo que se pregona en el caso de David Villalba Escobar es la violación de su derecho de defensa y su debido proceso porque la fiscalía incumplió el deber de denunciar los cargos completos claros y de forma detallada principio de acreditación quien la alega debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho a los que se apoyan hemos especificado de manera clara señor juez la causal de nulidad que se invoca violación al debido proceso y al derecho de defensa y se han demostrado las razones de hecho y de derecho con abundantes referencias jurisprudenciales y a la audiencia de imputación inclusive que sustentan la presente solicitud como carga de esa defensa que la invoca y solicita hoy ante su señoría principio de protección la nulidad no puede ser invocada por quien haya coayudado con su conducta a la ejecución del acto irregular señor juez la imputación es un acto de comunicación unilateral realizado por la fiscalía en el que no tuvo ninguna injerencia ni el imputado ni su defensa incluso la única intervención realizada fue para solicitar la aclaración de los hechos jurídicamente relevantes precisamente por este tópico por considerar que eran incompletos y desconocían el derecho de defensa y el debido proceso sin que la defensa o el procesado de manera alguna pudieran coayudar la realización del acto irregular principio de convalidación la nulidad puede enmendarse por el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado no existe actuación expresa o tácita de la defensa ni de mi rendido para convalidar el acto irregular todo lo contrario en el momento de la imputación se solicitó la aclaración de los hechos jurídicamente relevantes en punto al requisito esencial del contrato que supuestamente había vulnerado a Luis Villalba e incluso ante la respuesta del señor fiscal y la aceptación de la misma por parte de la señora jueza en rol de garantías y no pudiendo hacerse nada más en ese acto la defensa manifestó que esa indeterminación persistía y que podría generar una nulidad y que la imputación no debía validarse así las cosas lejos de convalidarse la irregularidad ha sido advertida desde el primer momento y hoy en el momento procesable oportuno se solicita la condigna nulidad como bien se había anunciado principio de instrumentalidad la nulidad no procede cuando el acto irregular ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado señor juez en el presente caso la fijación de los hechos jurídicamente relevantes está llamada a cumplir con su finalidad a lo largo de todo el trámite procesal pues se constituye en el referente fáctico inmodificable que debe seguirse como derrotero en todas las etapas del proceso la finalidad del acto de comunicación es fijar el marco de los hechos de los cuales deberá defenderse el procesado a lo largo del juicio fijar la pretensión probatoria marcar la conducta tanto defensiva como acusatoria en este caso el acto procesal de imputación no cumplió con su finalidad y propósito de comunicar claramente los hechos frente a los cuales pretende atribuirse responsabilidad a David Villalba a echarse de menos precisamente uno de los elementos estructurales del tipo penal del punible de contratos incumplientes de requisitos legales teniendo ahora una imputación confusa e inidónea como ya explicamos con suficiencia y que en manera alguna puede decirse que garantice los derechos del procesado como es la finalidad de la imputación acero este acto procesal está lejos de cumplir con su finalidad y por el contrario el marco fáctico y jurídico fijado por la fiscalía de manera vaga hace imposible la labor de la defensa para que a partir de ese marco por ejemplo pueda solicitar las pruebas pueda plantear la teoría del caso pueda interrogar a los eventuales testigos pueda alegar de conclusión y mucho menos para allá en cabeza del señor juez se fije la congruencia con la sentencia en este sentido puede consultarse un reciente fallo de la sala de casación penal del 7 de febrero pasado en la doble conformidad que ya he mencionado con radicados 57 304 además de los radicados de marzo de 2017 44 599 de noviembre de 2017 45 899 y de junio de 2019 51 037 entre muchas otras señor juez principio de trascendencia quien la alegue debe demostrar que afectó una garantía fundamental como se ha venido diciendo la anomalía frente a los hechos jurídicamente relevantes devienen necesariamente y así lo ha garantizado la jurisprudencia en la violación de derechos para mi defendido no es posible defenderse de aquello que no se tiene claro ni pedir de forma completa las pruebas ni fundamentar la pertinencia de las mismas en los hechos jurídicamente relevantes como lo prevé la ley en este caso la trascendencia es tal que de no subsanarse a través de la nulidad teniendo en cuenta que la vaguedad está dada por ausencia de uno de los elementos del tipo incluso podríamos resultar frente a una imputación de una conducta atípica inidonia para poner en marcha el aparato judicial penal principio de residualidad solo procede cuando no existe otro medio procesal para subsanar el acto irregular señoría la única decisión jurídicamente viable en el presente caso para mantener incólumes las bases fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa de David Villalba es que se decrete la nulidad de la imputación para que se establezca un marco fáctico claro idóneo y completo que se refiera a todos los elementos del tipo de contratos sin cumplimiento de requisitos legales del tipo penal en blanco para que se llene de forma adecuada el tipo que ha sido imputado y por tanto se cumple con el principio de legalidad y de tipicidad estricta no existe otro medio procesal para conjurar esta irregularidad por cuanto tampoco en las aclaraciones a la imputación se solventó esta grave falencia pues como lo vimos detalladamente la fiscalía se mantuvo en su dicho de que el principio era de que el requisito esencial incumplido era el principio de selección objetiva sin concretar el requisito particular del proceso contractual controvertido que había sido presuntamente ignorado por David Villalba y cuyo desconocimiento derivaba en la violación de los mencionados principios así como tampoco refirió la norma que contenía el requisito exigencia de la ley ni por qué el requisito resultaba esencial todo ello según lo exige la jurisprudencia valga notar señor juez que esta irregularidad se mantuvo en el espíritu de acusación y que en todo caso la invalidez de la imputación no puede subsanarse con el espíritu de acusación o diferirse a las relaciones del mismo entonces no solo no existe otro remedio su señoría sino que el momento para enmendarlo a través de una nulidad es este tal como lo ha dicho la sala de tasación penal en radicados 62 206 de 2023 donde claramente indicó la corte en esta línea cuando las partes o intervinientes adviertan ambigüedad o deficiencia de los hechos jurídicamente relevantes consignados a la formulación de imputación las que de paso vulneran garantías del imputado debe el juez pronunciarse sin esperar el traslado a las observaciones sobre el escrito de acusación dado que ese aspecto tiene directa relación con la falta de requisitos del artículo 337 es decir según la corte tampoco debe esperarse al traslado a las observaciones del escrito de acusación porque ya se han violado las garantías su señoría continuar con un proceso en estos términos da el traste con una correcta y garantista administración de justicia pisotea el derecho de defensa y el debido proceso de mi defendido sin contar con que lo pone en una situación de clara desventaja con respecto a la fiscalía en la medida en que no se tiene claridad de los hechos sobre los cuales debemos encauzar la defensa razón por la cual el único remedio es decretar la nulidad del acto de imputación para que a partir de una narración de hechos claros completos y que abarquen todos los elementos del tipo imputado así como unas circunstancias precisas en cuanto a si se trató de una acción o de una omisión de deberes se cumpla con los presupuestos legales del acto de imputación de cargos y este pueda cumplir con la finalidad para la que fue instituido en respeto del debido proceso y del derecho de defensa de David Vialba Escobar finalmente hay que hacer énfasis en que si bien el juicio de imputación y de acusación como ya lo dijimos es una labor asignada constitucionalmente a la fiscalía y por lo general le está vedado a los jueces entrometes en ellos dicha regla se exceptúa cuando de lo que se trata es de evitar la comisión de violaciones a derechos fundamentales como ya se explicó con abundante respaldo en esos casos es necesaria su intervención señor juez como director del proceso y garante de que estos actos cumplan con los elementos que consagra la ley al efecto puede consultarse el radicado 55 300 de 2019 por todo lo anterior esta defensa acude a usted su señoría y respetuosamente le solicita se decrete la nulidad de la imputación realizada a David Vialba Escobar el día 7 de junio de 2023 por ser violatoria de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso al no cumplir con los requisitos de la ley para este acto de comunicación tal como ha sido ampliamente explicado en precedencia muchas gracias señor juez a continuación le voy a conceder la palabra a la poderada de víctimas para que se pronuncie de ahorita al lado obviamente de esa nulidad que está pidiendo la defensa señoría yo preferiría escuchar primero a la fiscalía si usted no tiene ningún inconveniente y luego hacer mi intervención no sé señoría si fuese posible hacerlo de esa manera el orden de los actores no entera el producto lo que quieran si yo te de mi fiscalía en ese momento eso no tiene eso no no existe norma que pueda invaliar gracias gracias señoría para no tener que interrumpir mi intervención le rogaría si fuera posible cinco minutos para ir al baño y como mucho gusto ya vengo gracias Gracias. 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 Ya estoy listo, señoría. Gracias. Gracias. Señor fiscal. Entonces viene la palabra. Bueno señoría, muchas gracias. Bueno desde ya, la Fiscalía tiene que manifestar que la solicitud de nubilidad presentada esta con la defensa no cumple con ninguno de los requisitos. Y vamos a explicarlo de una manera muy concreta y cuáles son esas razones de esta afirmación. El tema de la jurisprudencia tiene unas dificultades en la medida que la jurisprudencia se utilice de acuerdo a las conveniencias de las posturas que se tengan frente a un caso. Entonces, cuando se cita una jurisprudencia y se trae a un estrago judicial, a un juez, una decisión judicial de las altas cortes, no está bien que se citen solamente los apartes que convienen a la teoría de la parte que la está alegando. ¿Y por qué digo esto? Porque la jurisprudencia que ha referenciado a la señora Defensora a lo largo de su intervención pues ya la conoce este despacho. Sin embargo, voy a demostrarle, señor juez, cómo esa interpretación, esa selectividad en el uso de la jurisprudencia de las altas cortes no es conveniente porque el juzgado al momento de decir va a poder acceder a la integridad de esa jurisprudencia. Entonces, miren cómo esa sentencia que cita la defensa en el radicado 58661 del 14 de febrero en el radicado 11001-60-0000-2017-0051-001, reciente del 14 de febrero, la última con relación al tema. Esa jurisprudencia de la doctora Miriam Ávila Roldá dice lo contrario a lo que está firmando la defensa. Y le voy a explicar, señor juez, sin lugar a dudas, este fiscal, voy a empezar por lo más importante, lo medular de la objeción, si quiere, la nulidad del vicio y la irregularidad que ha planteado a la señora defensora desde la imputación y que le fue contestada debidamente en la imputación y que anunció desde ese momento que traería una nulidad desde ese momento a esta instancia. Y es lo que tiene que ver con el hecho que asegura la defensa de manera reiterada que la fiscalía no planteó, no explicó cuál es el requisito incumplido, cuál es ese requisito concretamente esencial que se incumplió, que se violó, que los principios generales pues no son suficientes para hacer una imputación o un análisis de tipicidad frente a este tipo de delitos. Esa observación la hizo en su momento el señor representante del Ministerio Público y claro que esa línea sí, en parte, es lo que se ha venido desarrollando en la jurisprudencia, pero no en todos los casos. Fíjese cómo en esa misma jurisprudencia se aclara que el principio de selección objetiva es un principio esencial en sí mismo. Eso no se dice, esa parte no conviene, entonces no se cita. Y obviamente que en otros escenarios cuando se citan principios generales, por ejemplo, planeación y el principio de planeación implica, por ejemplo, la concesión o no de una licencia ambiental, de un plan de manejo ambiental, si es procedente o no es procedente, si se requiere o no una consulta previa a las comunidades indígenas, sí o no. Esa serie de requisitos están contemplados en normas que, dependiendo del caso, aterrizan la obligatoriedad o no de dicho trámite. Por supuesto, la Fiscalía no puede hablar de un principio de esa naturaleza sin especificar cuál es esa norma reglamentaria que impone el deber, la acción o la omisión frente a determinado tipo de contrato público. Eso es válido y a eso se refiere la Corte. Pero la Corte Suprema en esta decisión, muy importante porque desarrolla este delito, habla ampliamente sobre el delito, dice que el principio de selección objetiva es un principio, es un elemento esencial. Y le voy a mostrar, señor juez, esta tesis. Dice la sentencia, con soporte en la jurisprudencia, determinó que uno de los criterios de identificación de la esencialidad de los requisitos legales aplicables en la contratación estatal son los principios rectores de este punto de partida. Más adelante dice, por ser un tipo penal en blanco, estamos hablando del artículo 410. La delimitación del ámbito de aplicación de la norma, así como la definición de los respectivos ingredientes normativos de la descripción típica, han de precisarse a la luz de la normatividad aplicable a la contratación estatal. Correcto. Ellos comportan, en consonancia con los principios constitucionales que rigen la función administrativa artículo 209, se hizo primero la Constitución, su integración por vía de remisión normativa con el Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 del 93 y demás normas especiales que lo complementen. Más adelante dice la sentencia, a fin de identificar cuáles requisitos pertenecen a la esencia del contrato estatal, son aplicables tres criterios complementarios entre sí, que se extraen tanto de la teoría general del negocio jurídico como de los postulados rectores del Estatuto de Contratación Estatal. Y aquí, en esta parte de la sentencia, digámoslo, yo voy a hacer un paréntesis. Esto que sigue a continuación se aclaró en la adición, perdón, en el escrito de acusación. Esa observación que se planteó en la nulidad, que primero fue una observación que hizo el señor representante del Ministerio Público, se precisó y se aclaró en el escrito de acusación para que no hubiera lugar a dudas. Más viniendo, viniendo, perdón, del representante del Ministerio Público, por supuesto, y de la defensa. Se hace esa observación y esto que voy a leer, esta parte se aclaró en el escrito de acusación, que es una de las tantas omisiones que hizo la defensora en punto a la imputación y en punto a la lectura de lo que fue en mi intervención en esa audiencia, que la planteó fragmentariamente. Entonces, dice la Corte, continúa, el primero de ellos se basa en los artículos 1501 y 1741 del Código Civil. Conforme a la primera de estas normas, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o de generan otro contrato diferente. Son de su naturaleza las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Por su parte, el artículo 1741, inciso primero, idem, señala que la nulidad absoluta de un contrato deriva de un objeto o causa ilícita o la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos contratos, en consideración a su naturaleza. El segundo criterio se fundamenta en las causales de nulidad absoluta del contrato estatal previstas en el artículo 44 de la ley 80 del 93. De acuerdo con esta norma, será esencial la formalidad cuyo incumplimiento comporta ineficiencia absoluta del contrato cuando, entre otras razones, este se celebre, primero, con personas incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, caso que no aplique acá. Pero el segundo, dice la jurisprudencia contra expresa prohibición constitucional ilegal y, tercero, con abuso o desviación de poder. Con abuso o desviación de poder. Es decir, aquí hago un paréntesis para ir avanzando en este tema de esta decisión de la Corte. En efecto, esa característica de esencialidad del contrato, que se preguntaba de la imputación. Se fundamenta en el principio de selección objetiva y ese principio, además, se aterriza en el Código Civil y se aterriza en la ley 80 del 93, normas que le han sido citadas a la defensa y que aquí no ha hecho ninguna referencia. Entonces, sigamos con lo que dice la Corte. Yo sí soy muy puntual. En relación con los criterios de nulidad, la ley 80 del 93 consagra sus propias causales y en el artículo 44, raya 2, prevé como motivo de invalidación absoluta celebrar contratos con expresa prohibición constitucional y legal, precepto de trascendental importancia, pues además de remitir a las exigencias constitucionales inherentes a la contratación administrativa, que naturalmente no pueden ser obviadas por servidor público alguno, enlaza con lo dispuesto en el artículo 24.8, 24 raya 8 de la ley 80 del 93, en el que se prohíbe a las autoridades responsables de la contratación constitucional, obrar con desviación o abuso de poder y eludir los procedimientos de selección objetiva y demás requisitos previstos en este estatuto. Más adelante y para mí lo más importante, que esto sí, no lo leyó aquí la señora defensora, los principios rectores son el alma de los bienes jurídicos que involucran y por ende son parte del tipo, son parte del tipo. Su consideración como tales garantiza y delimita el principio de anticuricidad material. Así, por ejemplo, la selección objetiva es un bien jurídico en sí mismo y es un requisito esencial de los contratos de la administración pública, pues propende por la participación democrática en condiciones de lealtad e igualdad por la moralidad y la transparencia en la función pública. Más adelante dice la Corte. Bien se ve entonces que, junto a las formalidades esenciales del contrato estatal determinadas a partir de la teoría general del negocio jurídico y las causales de nulidad absoluta de los contratos con la administración, el acatamiento de los principios rectores de esta faceta de la función pública constituyen un requisito esencial, aplicable sin excepción a los contratos estatales. Ya aquí cita esta sentencia, cita otra, la del 25 de septiembre del 2013 en el radicado 35-344. Ahora bien, teniendo claro que el principio de selección objetiva es un principio, un elemento esencial del Corte. Es un elemento esencial, no lo digo yo, lo dice la Corte. Frente al principio. La fiscalía sí le aterrizó las normas. La fiscalía no se quedó únicamente con el principio, como aquí lo está diciendo la defensa. La fiscalía empezó con el principio. Pasó con el artículo 209 de la Constitución. Más adelante, en la imputación se les dijo claramente, la ley 80 del 93, se le citó el artículo 24, el numeral octavo, se le citó el artículo 26 de la ley 80 del 93, se le citó el decreto 4828 del 2008, se le citó el artículo 29 del 2009, se le citó la ley 1150 del 2007, se le citó básicamente eso y se complementó en el escrito a la acusación para efecto de aclarar esa observación que en su momento se planteó. Primero, iniciativa del señor procurador y que luego recogió y recapituló la defensa y que hoy trae aquí como una inulidad. Entonces, honorable señor juez, ¿en qué estamos? Que la fiscalía no desconoce la jurisprudencia que habla de esa necesidad de aterrizar esos principios. Ya expuse un ejemplo de cuándo tiene que la fiscalía aterrizar y concretar y cuál es el espíritu de esas decisiones jurisprudenciales que han venido ejerciendo, digámoslo, haciendo una interpretación de lo que debe ser la tipicidad y la forma de imputar ese tipo de delitos. Por supuesto que la conocemos, pero en el caso de la selección objetiva, la selección objetiva ha quedado claramente expuesto. Desde la imputación, si usted lo lee, porque de allá se aclaró, se complementó la acusación. Y hoy aquí, por vía de esta inulidad, estoy dándole traslado también a la defensa para explicarle que sí se aterrizó. Ahora, vamos a los hechos jurídicantes relevantes. Entonces, resulta que para la defensa la conducta es atípica. Lo dijo como en dos o tres oportunidades. Este no es el momento de decir si una conducta es atípica o no. Si la defensa, una cosa es que la defensa no comprenda o no quiera comprender los hechos jurídicamente relevantes. Y otra cosa es que no esté de acuerdo con la teoría de la fiscalía. Posición absolutamente irrespetable. Por supuesto que la defensa no tiene por qué compartir la teoría de la fiscalía. Estar de acuerdo o no estar de acuerdo, digámoslo, eso forma parte de la dialéctica de una audiencia. Pero eso se debate en el juicio. O vamos a pretender que un juez por vía de inulidad haga referencia a que se pronuncie sobre si la conducta es atípica o no. Vía de inulidad. ¿Por qué más bien no presenta una solicitud de preclusión? Creería yo que ese es el camino. Invoque una solicitud de preclusión. Pero venir a hablar aquí para que se decrete vía de inulidad. Que la conducta es atípica. Eso desborda. Porque si bien es sabido que el acto de imputación, así como el escrito de acusación, son actos de parte, la fiscalía responde por la forma como se haga. Ha de analizarse si esa estructuración de los hechos jurídicos antirelevantes realmente atienden a un capricho de la fiscalía. Si realmente esos hechos jurídicos antirelevantes no son claros o simplemente es una estrategia para tumbar el proceso. Válida. Es la defensa. Leal, no sé. Entonces, aquí entro en el tema de esos hechos jurídicos antirelevantes. Resulta que no han entendido, la defensa no ha entendido por qué se la acusa. No ha entendido cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes y en consecuencia no ha podido defenderse. Si la defensa no se ha podido defender, no es porque los hechos jurídicamente relevantes estén mal hechos. Es porque son contundentes. Son contundentes. Y los hechos jurídicamente relevantes quedaron debidamente explicados. Y van encaminados a qué? Sin que esto sustituya la imputación, sin que eso sustituya la acusación, sino que solamente la complementa. Y es que los hechos jurídicamente relevantes se le plantearon, a pesar de que es un caso complejo, que requiera la explicación de un contexto, que requiera la explicación de unos elementos de prueba, no porque no la fiscalía desconozca que los hechos jurídicamente relevantes no se pueden citar elementos de prueba. No, yo no, 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 esa no es, no llega a ese punto mi ignorancia. Eso lo tengo claro. Pero para el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ¿cómo no citar lo que va a ser también un elemento material probatorio? ¿Cómo imputo yo un contrato sin cumplimiento de requisitos legales sin citar los contratos? El contrato no es una prueba, un elemento material probatorio, por supuesto que es un elemento material probatorio. No lo cito, no cito el contrato, no cito las comunicaciones que dan cuenta de esa, de esa, de esa omisión. Y ahorita que pasa el tema de la acción y la omisión. No cito. Es que aquí en el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tengo que hacer referencia a ciertos elementos y evidencias puntuales, sutiles. No se trata de una controversia probatoria. Entonces, ¿cómo hago yo para no citarla? Entonces, me voy allá otra vez a hacer una imputación y no le cito los contratos. No le cito la documentación. Entonces, se le explicó claramente. Yo no sé qué es lo que no entiende. Se le dijo, mire, señor Villalba, usted fue nombrado, usted fue traído por el anterior director, el que está condenado, Gabriel García Morales. Usted lo trajo Gabriel García Morales. Usted venía de otra entidad y lo trajo para acá. Lo trajo cuando el proceso estaba en marcha. Lo trajo porque necesitaba una persona de confianza. Palabras más, palabras menos. Se lo trajo para el INCO. En el momento clave de la operación del proceso corrupto que estaban haciendo. Y lo puso el subgerente técnico. Usted, en ese cargo, participó en la conformación de los equipos de evaluación técnica, jurídica, financieros. Usted firmó tales actos administrativos en la etapa precontractual, se los enumeré con precisión. Usted participó en estos actos, mire, usted participó en este comité, usted firmó esto, firmó esto, firmó esto y firmó esto. Tal día y tal fecha. ¿En su calidad de qué? De subdirector técnico del INCO. Le dije, usted, por su cargo, usted facilitó que ese delito se consumiera como coautor. ¿Cómo? Claro, porque usted hizo unas maniobras ilegales, o por lo menos con apariencia ilegal inicialmente, que tenían como propósito descalificar a los otros proponentes, o por lo menos a los otros contrincantes que eran más fuertes. Y para eso, doctor Villalba, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted cogió y modificó el tema de las garantías. Le expliqué, usted modificó para favorecer a ese consorcio, usted modificó el tema que se venía planteando de las garantías. ¿Cuándo, cómo y a qué hora? Se le dijo. Usted, doctor Villalba, usted sabía de este contrato antes de ser subdirector. Usted ya se cruzaba correos electrónicos antes de ser director. Se cruzaba correos con gente que tenía que ver con el proceso contractual. Usted, señor Villalba, además de eso, usted descalificó un proponente con un argumento de experiencia, que después usted, más adelante, eso tampoco lo dijo la defensa, porque eso es lo que les conviene, pero no dicen las cosas de manera objetiva. Usted, señor Villalba, descalificó a este proponente, ¿cierto? Sin razón, sin causa. El detalle está en la acusación. Y resulta que usted más adelante, 40 días después, en un proceso exactamente igual, ahí sí reconsideró usted, y sí, ah, esta experiencia sí vale. Pero allá atrás, dijo, no vale. ¿Eso qué significa para la fiscalía? Pues, señor Villalba, para la fiscalía eso formó parte de ese plan que usted hizo para favorecer que ese contrato que usted firmó, se le dijo cuál fue el contrato, se le dijo qué número de contrato, se le dijo el objeto del contrato. Ese contrato que usted firmó como subdirector, doctor Villalba, se había pagado 6.5 millones de dólares de coimas probado judicialmente. Y usted firmó ese contrato, ese contrato por el que se había pagado 6.5 millones de dólares para que se lo dieran a debajo de eso. Que terminó, como lo anticipó la señora representante acá de víctimas, por una nulidad. Precisamente, ¿por qué nulidad? La aplicación de esas normas del Código Civil que ya venía citando. La nulidad no es el contrato. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo enredado? ¿Qué es lo confuso? ¿Cuál es el galimatías? ¿Cuál es el galimatías? No, acá es un caso complejo. Es un caso complejo. Y requiere, requiere, no es de mi gusto hacer imputaciones largas. No es de mi gusto hacer acusaciones largas, pero se requiere que haya claridad. Por eso se plantea un contexto. Por eso se plantea al detalle lo que más sea posible para que no haya dudas de la tesis de la fiscalía. Voy a pasar a otro punto. Ustedes resulta que, bueno, para terminar los hechos jurídicamente relevantes, dice la defensa ¿Cómo? ¿A través de qué acto? Miren lo que dice la defensa para cuestionar los hechos jurídicos de la defensa. Dice, oiga, pero acá, ¿a través de qué acto fue que se le imputa? ¿Qué acto fue que hizo? Claro que se le dijo. Los actos están claros. Aquí se los resumí. En la acusación y en la imputación están detallados. ¿Cuál norma se violó? No saben cuál norma se violó. Y desde ahí arrancaron y utilizaron esa observación que de muy buena con buen criterio hace el señor delegado del Ministerio Público y la cogen y la dinamizan y la estallan acá en la acusación. Por algo me estaban preguntando ¿Dónde está el doctor Henry Bustos? ¿Por qué no llega el doctor Henry Bustos? Claro, necesitaban saber si el doctor Henry Bustos iba a estar o no. Estaban preocupados la defensa. ¿Por qué no aparecía el doctor Henry Bustos? Claro, a muy buena hora el señor delegado hizo esa precisión. Claro, ¿para qué? Llamar la atención para que eso se clarifique con el propósito de que se clarifique que se aterriza. La norma, el principio aterrizó. El principio aterrizó en las normas de la ley 80 decretos y ahí está en la acusación, está en la imputación. Entonces, ¿eso es falso? Falso. Que se diga que yo solamente estoy pegado en principio. No, eso no es cierto. Entonces, entonces, bueno, dice, para justificar ese enredo, el supuesto enredo, el supuesto galimatías que no quieren entender, les dicen, la fiscalía habló de acción, omisión, hizo una mezcla de acciones y omisiones y eso resulta que eso, que eso nos confunde porque no sabemos de qué defendernos si una acción o una omisión. y el delito entonces tiende a ser atípico porque se habla de acción y omisión. Voy a explicarles. Yo no dudo de la, no dudo de la capacidad del conocimiento jurídico de la bancada de la defensa fantástica, más cuando hay un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ese es mi absoluto respeto y por supuesto la señora defensora suplente también. Pero permítanme ya que me plantean eso como si yo fuera un ignorante, permítanme responderles. Aquí se habla de acciones y omisiones por una sencilla razón. Si bien el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales presume en principio tramitar qué es? Acción. Celebrar qué es? Acción. Liquidar qué es? Acción. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tipo penal es de acción. O usted tramitó, o usted celebró, o usted liquidó. Al señor, al señor Villalba se le dijo usted tramitó y usted celebró. Eso se le dijo con claridad. ¿Qué pasa? Que la ilicitud, la ilicitud del tipo, de la concreción del tipo subjetivo, elemento subjetivo del tipo, perdón, se puede concretar con acciones y omisiones. Usted puede faltar al principio de selección objetiva con acciones o con omisiones. Entonces, esa mezcla que quieren plantear acá, en cierta, desconoce la dogmática penal en punto a la tipicidad del artículo 410. Desconoce a propósito. Entonces, por supuesto que sí hay acciones y omisiones, pero es que esas acciones, las acciones son frente a los verbos rectores del tipo y esa antijuricidad, esa ilicitud que se deriva de ese comportamiento se justifica con acciones y omisiones. No hizo, ¿no hizo qué? No dejó de pronunciarse en derecho frente a una observación. ¿Eso qué es? Una omisión. ¿Usted qué hizo? Modificó el tema de las garantías. ¿Eso qué es? Una acción. ¿Usted qué hizo? Usted firmó un contrato sin complemento. Eso es una acción. Entonces, naturalmente, para la tipificación de esos delitos pueden concurrir acciones y omisiones. Eso no da lugar a ningún tipo de confusión, menos para este nivel de la audiencia. Bueno, entonces, que no estén de acuerdo que los hechos jurídicamente relevantes no les parezcan, no estén de acuerdo con la tesis, es una cosa y que estén mal hechos, es otra. Desde la imputación, se aclaró esta posición. En la medida que se fue construyendo por parte de la defensa esa tesis para venir acá a saltar la nulidad y previendo la nulidad que ya habían anunciado, como bien lo dijo la señora defensora, desde la imputación que iban a pedir la nulidad. Siento su derecho, pero me anticipa a mí. Entonces, ¿qué hice yo? Claro, para garantizarle el derecho de defensa al señor Villalba, pues la fiscalía lo que hace es precisar lo que planteó el Ministerio Público y que capitalizó la defensa. Entonces, por supuesto, por supuesto que eso se hizo y se aclaró, se precisó si se quiere, pero el fundamento de por qué se imputó el fundamento normativo de ese tipo está clara. Se les dijo y se le explicó. Entonces, bueno, para no alargarme o no alargarle señor juez más, quiero manifestarle que aquí hay un tema de fondo y es que resulta que aquí se ha traído una tesis según la cual resulta que la nulidad se está utilizando como el primer, la primera opción. Mire, es una regla, es una regla general del derecho. Eso lo sabemos de la introducción al derecho. Que el tema de nulidades, el tema de nulidades es la última opción. Lo ha hecho una corte infinidad de veces. Es el último recurso cuando no hay forma de corregir la actuación. Entonces, acudimos a las nulidades. Pero acudir a una nulidad sabiendo que se puede corregir, se puede aclarar, se puede precisar, es desleal con la administración de justicia, desleal con la fiscalía. Y ahí el ejercicio de la defensa debe tener sus límites. Y lo digo no, no lo digo yo. También hay jurisprudencia que dice con claridad que para postular una nulidad se tiene que primero agotar las aclaraciones. si las aclaraciones no son suficientes, se habilita el espacio para solicitar una nulidad. ¿Y eso en qué está? También, si hablamos de jurisprudencia, porque aquí también se la la sentencia STP 5532 del 2023 del 2023 STP 5532 del 2023 la sentencia STP 16183 del 2022 radicado 127035 aprobada en acta número 280 del 1ro de diciembre del 2022. ¿Qué dice esa sentencia? ¿Qué dice? En el caso que se analiza la actuación adelantada por el juzgado primero penal del circuito de Antioquia al interior del proceso penal objeto de debate refleja una aplicación distorsionada del artículo 339 del Código de Procesimiento Penal pues antes de resolverla sobre la nulidad desde la audiencia de imputación postulada por la defensa con base en la pretendida deficiencia de los hechos jurídicamente relevantes que se volvió el caballito de batalla ha debido otorgar al fiscal delegado la posibilidad de aclarar adicionar enmendar modificar o corregir dentro de unos parámetros razonables del escrito de acusación si es que en realidad no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337 en efecto como el asunto ya estaba en la etapa de juzgamiento en sede de formulación de acusación al no haber culminado el acto complejo de acusación antes de adentrarse en el trámite de la nulidad postulada por la defensa cimentaban el pretendido déficit de los hechos jurídicamente relevantes lo procedente era que la defensa expresara comillas observaciones sobre el escrito de acusación si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337 para que el fiscal lo aclare adicione o corrija de inmediato artículo 339 dice la corte aquello teniendo en cuenta que por vía de principio un escrito de acusación deficitario es decir sin los requisitos indicados en el artículo 337 no da lugar a la inmediata nulidad como parece haberse entendido sino que habilita el trámite dispuesto en el artículo 339 mencionado comillas para que el fiscal lo aclare adicione o corrija de inmediato a continuación comillas resuelto lo anterior esto es con el escrito de acusación ya enmendado el juez debió conceder la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación vale decir para que verbalizara y formalizara su acusación definitiva posteriormente de persistir vacíos inconsistencias o incoherencias o de resultar alteraciones al núcleo de la imputación práctica la defensa podría postular la nulidad porque esta se rige por el principio de residualidad y mira aquí yo quiero hacerle quiero controvertir con esto que voy a decir en palabras de la corte por qué razón la tesis de la señora defensora que trae acá diciendo que la solución es la nulidad y que no se le debe dar la oportunidad como digámoslo como las darle el chance a la fiscalía para que corrija sus errores desde la imputación porque eso sería habilitarle un espacio para que corrija sus torpezas resulta que el tema de la construcción de los hechos jurídicamente relevantes en esta misma sentencia que dicen eso se va construyendo pues debe ser en principio debe ser desde la imputación pero a raíz que surgen las observaciones aclaraciones pues se pueden ir estructurando reconformando siempre y cuando no afecten el núcleo esencial eso está claro miren lo que dice la corte se trata de un algo complejo integrado por el escrito de acusación tal acerto por cuanto acorde con la línea jurisprudencial vigente no es jurídicamente válido pretender la anulidad de un acto procesal que no esté consolidado y la acusación no se consolida con la erradicación del escrito ni el traslado del mismo a las intervinidas se trata de un acto complejo integrado por el escrito de acusación y la formalización de la misma en audiencia para tal fin por manera que la definición de los hechos jurídicamente relevantes participa de la misma naturaleza acto complejo que empieza en la imputación empieza en la imputación ojo continúa en el escrito de acusación pasa por las eventuales enmiendas artículo 337 y 339 y resuelto esto dice la corte en comillas culmina con la formulación que concrete el fiscal claro está bajo la condición como ya lo dije de que mantenga inalterado el núcleo esencial de la imputación en tal sentido honorable señor aquí con las observaciones que se hicieron en la imputación con las que no se hicieron en la audiencia de acusación con las aclaraciones que tampoco se solicitaron en la audiencia de acusación por considerarles una ventaja para la fiscalía con eso más lo que se adicionó en el escrito de acusación queda consolidado los hechos jurídicos anterior así las cosas pretender cortar ese proceso natural de configuración o de perfeccionamiento de los hechos jurídicos relevantes al capricho de la defensa desconoce la esencialidad de ese acto procesal y se solicita y se acude a una nulidad como primera opción por el capricho de la defensa de tumbar la imputación como propósito tumbar la imputación válido si existieran razones válido si la jurisprudencia que se trajo aquí para sustentar la imputación la nulidad hubiera sido planteada de manera integral con una interpretación no sesgada sino objetiva en ese orden de ideas yo le quiero pedir a usted de manera muy respetuosa primero que para evitar alargarnos acá a citar lo que yo dije en la imputación no se tenga en cuenta la lectura parcializada que hizo la defensa porque la defensa habló de lo que yo dije en la imputación en lo que le convenía porque no solamente fue sesgada en la jurisprudencia sino fue sesgada en el relato de las actuaciones procesales entonces habló de la imputación hasta el punto que le sirvió habló de la aclaración que yo dije la respuesta a la observación hasta el punto que le servía pero ahí paró no siguió ¿cómo no va a generar molestia de eso señor juez? ¿cómo no va a generar un sentimiento de se cuestiona uno por cómo se acude a estas figuras de la nulidad como primera opción? entonces resulta que ahora la tesis es que la nulidad es la primera opción no, no corrija no aclare sino que nulidad tumbe el proceso porque lo primero es la nulidad eso va a encontrar vida de todo en ese orden de ideas honorables señor juez yo creo que me excusa de pronto el tono pero es que hay veces digamos el debate la dialéctica la confrontación de argumentos normalmente se desarrolla en otros niveles pausados con calma pero la forma como fue planteada esa nulidad es teneraria desleal por tanto le ruego me excuse de pronto el tono en ese orden de ideas yo dejo planteado mi intervención honorable señor juez y solicito que se rechace de plano y se compulse copias disciplinarias por abusar de ese ejercicio a la defensa de manera desleal primero por citar acá jurisprudencia de manera sesgada segundo por fraccionar las intervenciones de la fiscalía que no son ciertas como las no son ciertas porque las las cortó las acomodó de acuerdo a lo que le interesaba la defensa no las planteó de manera completa íntegra sino hizo uso parcializado de la intervención de la fiscalía para hacer inducir en error al señor juez por esas circunstancias honorable del señor pues le pido que la anualidad se rechace de plano y se compulse en las copias por las razones que estoy planteando no de manera caprichosa sino por las razones que estoy planteando y la sustentación que estoy presentando muchas gracias señor juez discúlpeme yo sé que no es mi momento pero quisiera pedirle cinco segundos no me demoro más para dejar una constancia solamente bueno doctor eso no se hagan constancias el único que hagan constancia es el juez ni el fiscal entiendo señor juez pero si usted me permite dos segunditos yo se lo agradecería mucho de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho el señor fiscal que han sido bastante ofensivas con esta defensa y no es que quiera defenderme simplemente porque uno no se defiende de lo que no ha hecho señor juez simplemente el señor quiero dejar una constancia en el proceso en el audio yo sé que eso es potestad suya señor juez pero el señor fiscal ha sido bastante irrespetuoso con esta defensa cuando lo único que ha hecho es con argumentos jurídicos que él puede compartir o no plantear en el momento procesal oportuno una solicitud de nulidad cuando él ha tildado a la defensa de temeraria de que más fue lo que dijo de desleal además trayendo a colación que pues aduciendo que los conocimientos no eran suficientes de un ex magistrado de la corte suprema de justicia manifestación profundamente ofensiva porque esto es una discusión con altura señor juez y si el defensor principal es expresidente de la corte suprema de justicia de la misma corte donde el señor fiscal actúa hoy como delegado y y el tema de la deslealtad de mutilar jurisprudencia y mutilar imputación señor juez usted va a tener la oportunidad de oír la audiencia de imputación pues está grabada y yo simplemente lo que tenía era una transcripción y segundo la jurisprudencia pues después debatiremos párrafos más adelante y páginas más adelante que dicen la misma que citó el señor fiscal que pues acá la tenemos claramente identificada pero yo sí le pido al señor fiscal a través suyo que tengamos un debate con altura señor pues creo que usted es testigo de que yo no hice ninguna manifestación irrespetuosa con la fiscalía más que criticar con base en jurisprudencia lo que para esta defensa es una anulidad esto es un debate de partes es un sistema acusatorio y creo que las partes deben respetarse y el señor fiscal ha sido bastante irrespetuoso con esta defensa repito temeraria y desleal actuaciones que no se han tenido acá incluso ha pedido una compulsa de copia al señor juez bueno eso no eso no es un tema que voy a debatir aquí y me extraña profundamente que el señor fiscal haya haga alusión a conversaciones personales cuando efectivamente esta defensa le escribió un mensaje diciéndole si tenía el link y cuando vi otro procurador preguntándole si seguía el señor Bustos porque como usted bien sabe hay una agencia especial bueno eso ya está fuera de contexto sí señor juez como estuvo fuera de contexto lo que dijo el señor el señor fiscal discúlpeme señor juez pero es imposible que no le afecte a uno la dignidad unas afirmaciones como las que ha hecho cuando aquí se trata de un debate con altura y esta defensa fue muy respetable discúlpeme su señor ok entonces continuamos con el parlado no sé me imagino que la pueda la víctima que tenerá el último momento pues a ese ministerio público le concedo el turno para ponerle trasladar de ese salud que muchas gracias señor juez trataré de ser lo más breve posible ya muchas cosas se han dicho aquí lo primero que debo señalar señor juez y resaltar es una mala práctica en que algunos no todos los jueces algunos jueces de garantías se emburren señor y es el caso concreto que se presentó en la audiencia de formulación de imputación efectivamente como lo resaltó la señora defensora como incluso el propio fiscal la ciba acepta una vez realizada la imputación por parte del señor fiscal tanto la de la señora defensora aquí presente como el ministerio público solicitaron al señor fiscal que hiciera algunas aclaraciones y algunas precisiones frente a los efectos que imputó el señor fiscal también como lo reconoció realizó las observaciones que consideró pertinentes y la señora juez de garantías no dio oportunidad sino simple y sencillamente cortó la audiencia y señor juez esto y digo que es una mala práctica porque es que la audiencia de imputación es una audiencia fundamental en la estructura del proceso recordemos que es el último acto procesal recordemos que los hechos de la imputación son inmodificables tiene una trascendencia y eso lo ha resaltado la doctrina y la jurisprudencia allí se precisa lo que va a ser objeto del proceso y no obstante eso pues la señora juez de manera un tanto apresurada decidió cortar y la señora defensora como también lo señaló ella alcanzó a hacer la manifestación de que iba a generar una enudidad desconociendo señor juez lo que la jurisprudencia ha señalado y es el papel del juez no solamente del juez de conocimiento sino también del juez de garantías en esta provincia que creo que ya la han citado la 62-296 del 20 de septiembre de 2023 de desconferencia el doctor Carlos Roberto Solorzano en alguno de sus párrafos señala que sirve de control de garantías o de conocimiento según corresponda y en este caso me estoy refiriendo por supuesto al señor juez de garantías no controlan el acto de imputación o de acusación contentivo de descripciones fácticas artísticas o carentes de claridad en la medida que repercute la violación de derechos fundamentales la actuación que hará viciar en un día eso para resaltar señoría que el juez de garantías debe generar un espacio en el cual se discutan aquellos aspectos referentes a la imputación y que permitan que esta imputación realmente cumpla con todos los requisitos y todas las exigencias legales no es suficiente como en este caso por supuesto la señora juez de garantías le permitió al ministerio público le permitió a la señora defensora que hicieran algunas observaciones algunas solicitudes de aclaración pero una vez el señor fiscal las contestó también dentro de su dentro de su ejercicio dentro del rol que cumple pues la señora juez no permitió absolutamente ningún digamos ninguna actividad adicional como por ejemplo haberle preguntado al ministerio público y a la defensa si habían quedado satisfechas sus inquietudes o si era necesario realizar alguna manifestación adicional o alguna solicitud que el señor fiscal podría haber ocurrido no simplemente la señora fiscal decidió la señora juez perdón decidió el dictador está cerrada la audiencia y ahí fue donde se presentó la manifestación por parte de la señora defensa pues bien señor juez ya en relación con la solicitud que plantea a la señora defensa la primera es que me parece señor juez que debe ser el contexto dentro del cual usted en su condición de juez de conocimiento pues debe tomar la decisión frente a la solicitud que hace la señora defensora yo cito también una cuestión que parece obvia que parece un perocruyo pero que he citado en la propia sentencia de la corte a la cual ya he hecho mención que es la sentencia 62 296 del 2014 dice la corte y esto es importante resaltar cabe precisar que no toda irregularidad o deficiencia de la imputación o de la acutación per se propicia la invalidación de la actuación eso es importante no es cualquier irregularidad la que genera la acción dice la corte por tanto siempre que se debata este asunto habrá de examinarse si realmente alcanza a resquebrajar la estructura del proceso o violar los derechos fundamentales ese es el problema jurídico que usted debe plantear señoría o que debe resolver de acuerdo con yo la calificaría de muy juiciosa intervención de la señora defensor aquí entendemos que esto es un papel de roles entendemos que la señora defensora y el señor defensor están aquí para cumplir un papel de ofrecer la mejor defensa posible a su y eso es a mi juicio lo que hizo la señora defensora en esta audiencia ofrecer la mejor salida la mejor alternativa para que su cliente cuente con un proceso de vida yo pues no veo como lo ha señalado el señor fiscal una actitud digamos deselejada o sesgada que incluso si fuese sesgada sería un válido para la defensa porque la defensa es parte pero yo no veo realmente la intervención de la señora defensora más que un ejercicio profesional del derecho a la defensa no obstante que anuncio desde ya que no comparto la solicitud pero me parece que fue un ejercicio leal me parece que fue un ejercicio juicioso me parece que fue un ejercicio adecuado en la perspectiva y en el contexto de lo que se presentó en el de lo que sucedió en la audiencia de imputación y lo que se presentó en la realización y por qué no lo comparto señor es cierto y eso no se puede negar incluso ya hice referencia a ello que en la audiencia de formulación de imputación se presentaron algunas impresiones es más el señor fiscal lo reconoció el señor fiscal acepta que las observaciones que hizo tanto la defensa como el ministerio público en aquella ocasión eran válidas eran legítimas encaminadas a precisar algunos aspectos que resultaban controversiales y que resultaban necesarios para que se comunicara efectivamente cuáles cuáles son los hechos por los cuales se estaba procesando al diputado aquí presente que aún no es acusado el señor Eduardo Villanres y señor juez le parece al ministerio público que en aquella ocasión la fiscalía en su aclaración en su con respuesta que da a las inquietudes tanto el ministerio público como la defensa logra concretar ello que tanto el ministerio público como la defensa llamaron una simple referencia a los principios que rigen en la contratación a la contratación pública principios que como lo señala su propia palabra son mandatos de optimización y aquí se le pregunta al señor fiscal cuáles son digamos esos requisitos esenciales que la fiscalía echa de menos en el es decir atribuye no haber cumplido en el trámite y celebración de ese famoso contrato 02 y esa es la solicitud que hace tanto el ministerio público como la defensa y que el señor fiscal hace el esfuerzo para darnos para dar respuesta que si bien es cierto no es una respuesta demasiado extensa y demasiado amplia señor juez no puede entenderse tampoco que como lo señaló también una de las providencias traídas a colación por el señor fiscal algunas deficiencias que no resultan sustanciales que no resultan lacerantes del principio de defensa del derecho de defensa y del debido proceso pueden ser ampliadas pueden ser corregidas en el escrito de acusación a condición por supuesto porque tampoco esa facultad que tiene el acusador puede ser ilimitada es decir que pueda el acusador en la audiencia de formulación de acusación variar por completo los hechos cambiar los hechos pero eso no significa señoría que sea una camisa de fuerza es decir que la fiscalía tenga que ir necesariamente a la acusación a repetir lo que dijo en la imputación de para el ministerio público que ese no es el paso lógico ese no es el proceso que implica una una actuación penal donde hay una imputación donde por supuesto pueden existir algunos vacíos pueden existir algunas falencias que por supuesto el ente acusador puede precisar en la acusación repito dentro de límites razonables aquí no se trata tampoco de permitir a la a la a la a la a la fiscalía al ente acusador que en la acusación modifique la esencia modifique los hechos que imputó y resulta imputando un comportamiento que no se compadece con aquellos que imputó por supuesto que eso sería afectaría en grado sumo laceraría no solamente el proceso debido sino fundamentalmente el derecho de defensa y en esa en esa aclaración que hace el señor fiscal que repito fue truncada pero que me parece que no tiene tampoco mayor incidencia y simplemente lo puse como como ejemplo de esa mala práctica en que a veces se incurre por parte de algunos operadores judiciales el señor fiscal no va a concretar en qué sentido el señor juez en el sentido de decirle al señor Villalba Escobar qué fue lo que hizo cuáles fueron los comportamientos concretos que él realizó entonces señaló entre otras cosas modificó garantías descalificó a uno de los proponentes que resultaban de alguna manera con alguna posibilidad de competencia frente a quien finalmente resultó resultó adjudicado incluso señaló oficios que firmó la firma del contrato y partiendo de una base esencial señor juez que es la violación del principio de selección objetiva que como lo señaló el señor fiscal es un elemento esencial un principio esencial de la administración pública no fue solamente la enunciación de los principios porque es que también tenemos que reconocer que la práctica judicial no enseña que hay representantes de la fiscalía que van a atribuir este delito diciendo es que el imputado violó los principios de transparencia de selección objetiva de responsabilidad pero nunca concretan como lo hizo pero la pregunta que uno se hace señor juez es si la fiscalía le está diciendo al señor Villalba mire usted afectó el principio de selección objetiva ¿cómo lo afectó? lo afectó primero modificando las garantías y segundo descalificando injustificadamente a uno de los competidores con lo cual necesariamente se favoreció a quien finalmente resultó adjudicatario del contrato yo no creo señoría que en ese caso haya una indefinición de cuál fue el principio esencial del contrato de visitación pública en este caso del contrato de obra que se realiza a través del proceso de visitación pública que haya resultado afectado es decir nosotros no podíamos decir aquí que el señor Villalba no sabe de qué defenderse claro que la fiscalía le señaló comportamientos concretos específicos le dijo desde cuando entró a trabajar a la a la a la a la a la en ese caso en el caso anterior INCO qué actividades en particular realizó en el trámite de ese contrato y eso es los los comportamientos de los cuales se debe defender ahora que esos comportamientos que el señor Villalba realizó no constituyan una afectación del principio de selección objetiva del principio de transparencia pues eso es algo que se debatirá en el juicio eso es algo que tenemos que discutir aquí a ver que el señor Villalba descalificó a un proponente de manera injustificada dice la fiscalía porque en un contrato posterior aceptó el cumplimiento de un requisito que había negado en este caso bueno eso lo tendremos que discutir en el juicio para eso es el juicio pero aquí le pareja al ministerio público que si bien es cierto señoría con algunas digamos yo no lo llamaría tantas tanto falencias sino con algunas omisiones de la imputación que repito no necesariamente significan que se esté afectando plantillas fundamentales porque hay que valorar cuáles fueron las falencias y cuáles fueron las omisiones señor juez nosotros no podemos pensar que cualquier situación irregular omisiva que se presente en la imputación pues simple y sencillamente deba dar lugar a la nulidad es una posibilidad sí por supuesto y en ese contexto no entiende perfectamente la que ratificó la aparición del ministerio público una juiciosa exposición por parte de la defensa encaminada a demostrar que esas irregularidades que esas deficiencias que se presentaron en la audiencia de formulación de imputación a juicio de la defensa pues son suficientes para acreditar una causal de nulidad la afectación del proceso debido o la violación de la garantía de defensa el ministerio público respetuosamente no comparte esa opinión sin desconocerla y sin banalizarla porque a veces se confunde el proceso adversarial con un proceso de controversia que no lleva a ningún lado que es tratar de banalizar las posiciones de la contraparte no, no se trata de eso aquí se trata de confrontar argumentos la señora defensora realizó argumentos y debo decirlo también el señor fiscal también presentó argumentos argumentos que deben ser considerados que le parecen al ministerio público suficientes para entender que esas deficiencias que primero y uno podría afirmar que fueron totalmente satisfechas por el señor fiscal cuando realizó las aclaraciones que le fueron solicitadas pero que fueron de alguna manera subsanadas al menos parcialmente y que ahora en el escrito de acusación pueden ser adicionadas pueden ser también corregidas sin que eso implique por supuesto ni más faltaba la afectación del derecho de defensa a través de la modificación sustancial de los hechos pero cuando esos hechos señor juez no se modifican sino se precisan se concretan aún más de lo que se concretaron en la audiencia de formulación de imputación le parece al ministerio público que eso no resulta trascendente en la perspectiva de la nulidad porque es que esto es un proceso dinámico es un proceso que se va construyendo y por supuesto que después de la imputación pueden aparecer elementos de juicio pueden aparecer elementos probatorios puede aparecer evidencia información que le permita a la fiscalía realizar muchas actividades y entre otras cosas formular nuevas imputaciones si pretende formular o aparecen unos hechos distintos a los que fueron objeto de imputación pero también y por supuesto le permite concretar aún más los hechos que fueron imputados y eso no es algo que resulte digamos inadmisible en un sistema y tengo que decirlo hay irregularidades que en eso me parece a mí que la señora de central tiene razón cuando citó aquella aquella sentencia al doctor Solorzano donde dice que hay daños al derecho a defensa y al debido proceso que se realizan en la imputación y que no pueden ser corregidos yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero eso hay que valorarlo en cada caso concreto no cualquier daño como lo dice la corte no cualquier irregularidad cualquier deficiencia en la formulación de imputación da lugar a la novedad por supuesto que pueden haber afectación al derecho a defensa en la audiencia de formulación de imputación que ya no pueden ser corregidos que ya no pueden ser subsanados pero eso hay que mirarlo en el caso concreto y en el caso concreto señor juez el ministerio público considera que si bien es cierto pudieron haberse presentado algunas deficiencias en materia de concreción de los hechos de alguna manera esa falta de concreción que entre otras cosas el ministerio público también al igual que la defensa observó en la formulación inicial de la imputación fueron subsanados o fueron aclarados por el señor fiscal como él lo reconoce es más mire usted señor juez que el señor fiscal no se queja de la intervención del ministerio público de la defensa en la audiencia de imputación ¿por qué? porque le pareció que era razonable concreto usted habla de principios pero ¿cómo esos principios se concretan en la actividad y cómo afectan el contrato celebrado bien en su trámite o bien en su celebración? ¿cuáles son las normas que se infringen? ¿cuáles son las consecuencias que tienen en este tipo de situación en la perspectiva de la legalidad del contrato? eso fue lo que se hizo y seguramente repito señor juez es posible que ni siquiera esas observaciones del señor fiscal hayan sido completas y satisfactorias para corregir o para aclarar esas inconsistencias que se presentaron pero para eso está la acusación aquí está el escrito de acusación y está también la jurisprudencia que trajo a cuento el señor fiscal le parece al ministerio público que también viene al caso ahora se va a tener la oportunidad por parte de la señora defensora o incluso por parte del ministerio público y de la señora representante de víctima ni más faltaba de solicitarle al señor fiscal que le haga las aclaraciones que estime pertinentes es más la defensa de la representación de víctima del ministerio público tendrían un control sobre la acusación también y cuál es ese control que los hechos que se consignan allí en el escrito de acusación correspondan a los hechos de la imputación porque la fiscalía no podría en la acusación introducir hechos nuevos o cambiar sustancialmente el núcleo fáctico de lo que fue la imputación y ese control donde se hace señor pues en la acusación pero esa no es la queja que presenta la señora defensora la queja de la señora defensora va a encaminar es que fue la imputación donde se afectaron esos derechos del debido proceso y del derecho a la defensa que según una opinión repito respetable de la defensa da lugar a que se anule la misma y se proceda a realizar una nueva repito señor pues la postura del ministerio público no es esa la postura del ministerio público es que si bien es cierto existieron o pudieron existir algunas deficiencias en la impulsión en las aclaraciones que hace el señor fiscal y que desafortunadamente la señora fiscal la señora juez de garantía no permitió que se avanzara un poco más en ese punto pueden ser concretadas aún más pueden ser circunstanciadas si se me permite el término aún más en el escrito de acusación y en la formulación de acusación porque aquí aún se le puede señalar al señor fiscal mire fiscal este escrito de acusación tiene estas deficiencias por favor precise por favor precise en qué momento por favor precise qué fue lo que hizo porque usted afirma eso se puede hacer a condición por supuesto de que hayan estado esos hechos sobre los cuales decidan esas declaraciones en la audiencia de formulación de imputación el núcleo básico de la imputación debe permanecer se puede circunstanciar se puede adicionar o se puede aclarar pero repito no cualquier irregularidad cualquier deficiencia en la imputación según las palabras de la corte da lugar a la novedad en ese sentido señor juez el ministerio público le solicita a usted y seguramente a esa conclusión llegará que al revisar la imputación digamos que la misma cumple con los requisitos una vez hechas las respuestas del señor fiscal a las observaciones tanto en la defensa como en el ministerio público la misma cumple con lo básico de lo que debe ser una imputación y que las adiciones las aclaraciones esa circunstanciación si se me permite el término de los hechos que se hace en el escrito de acusación y que seguramente el señor fiscal hará en la formulación de la acusación una vez resueltas las inquietudes que puedan tener las partes intervinientes sobre la misma pues pueden ser valias a condición repito de que no se afecte el núcleo básico de la misma en ese sentido señor juez el ministerio público le solicita a usted comedidamente que no acceda a la solicitud de la defensa nada más señor juez será que vigenio público no le dé de la última parte de algo muy bajito muy muy bajo esto señor así simplemente la conclusión es que no acceda señor juez a la violencia la defensa no decreta la nulidad nada más ok muchas gracias no se nos turno para la poderada de la traslado de la solicitud de la nulidad que ha hecho la defensa muchas gracias señoría empezaré por hacer una consideración respecto a la oportunidad procesal digamos despachándola de manera positiva uno de los de los reproches del señor fiscal es que y pues también coayudado por el ministerio público es que no se debería pedir esta nulidad antes de que se formule la acusación y por tanto se le permita a la fiscalía digamos circunstanciar o determinar ciertos hechos sin embargo señoría y a pesar de que represento una víctima y señoría a pesar de que a veces discurrir con la fiscalía puede implicar un problema para esta apoderada lo voy a hacer en esta ocasión señoría siendo coherente con lo que ha pasado en este proceso no solamente en ese sino me refiero en general al proceso de ORECH con la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y que en últimas lo que está en juego es una eventual absolución y por tanto una negación de la verdad como derecho de la víctima en este caso la Agencia Nacional de Infraestructura y por qué digo esto señoría porque entrando a la materialidad el delito del 410 el contrato sin cumplimiento de requisitos legales y esto lo digo para evitar que me compulsen copias o algo similar en la decisión de doble conformidad es conradicado 57 304 a folio 49 esa decisión se dice mire los requisitos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales son 5 y dice en su numeral 2 página 49 de esa decisión para la estructuración de los cargos no es admisible la alusión genérica a la transgresión de los principios que rijo en la contratación administrativa esta es la decisión más reciente que me he leído del tema pero guarda relación con otras decisiones que se han dado respecto a este delito entonces señoría ¿qué dice la fiscalía en la acusación? dice mire señor David Eduardo Villalba usted era subdirector del INCO y en la fase de trámite y enumera una serie de actos sin embargo no dice cuál era el trámite que se debió haber hecho y en este caso es muy importante señoría porque es que estamos hablando de un contrato de concesión no estamos hablando de cualquier contrato sino que usualmente hay manuales de contratación hay directivas de cómo se deben hacer los comités de evaluación hay directivas de cómo se deben llevar a cabo por ejemplo las garantías entonces señoría en este caso yo creería que se queda corta hablar de deber de selección objetiva y yo entiendo el contexto señoría entiendo el contexto bajo el cual el señor fiscal también mantiene su acusación y evidentemente es un tema de criterio jurídico determinar si acá se reúnen o no los requisitos para predicar que se pueda acusar en este caso a criterio de esta poderada de víctima no primera razón señoría la que le acabo de denunciar no se cumple la estructuración de los cargos porque solo se hace una alusión genérica al principio de selección objetiva cuando uno ve este tipo de contratos de concesión la selección objetiva es una es decir es una muletilla transversal a cualquier tipo de acto y entonces lo que seguramente yo considero como selección objetiva puede que otro abogado no lo considere como selección objetiva y es por eso que la corte ha dicho mire tiene que aterrizar ese principio no en un acto es decir no en un hecho sino en una norma que digamos establezca un deber concreto entonces mire el deber suyo en la tramitación del proceso de licitación de ruta 2 era haber citado cuatro comités y usted solo citó tres ¿por qué? porque había un manual de contratación etcétera si eso no se puede limitar es decir si no estamos en la facilidad de hacerlo es por eso que en ese mismo folio cuarenta y nueve el requisito quinto que dice la corte es deben considerarse los demás delitos orientados a la protección del mismo bien jurídico entre ellos el interés indebido en la celebración de contratos ¿por qué digo esto señoría? porque ya la corte lo ha dicho si usted no tiene una norma expresa de remisión si usted simplemente está haciendo mención a deberes funcionales del cargo por ejemplo lo que manifestaba sobre la ley 80 del artículo 24 eso es genérico y es decir no se puede de alguna manera circunscribir a una norma en específico porque por supuesto que todos los funcionarios públicos máxime cuando tienen la posibilidad de celebrar contratos pues es decir no pueden contrariar la moralidad administrativa deben obrar atendiendo toda esta serie de principios pero el punto es en cuál se concreta si usted fiscalía lo logra concretar y mire lo que le faltó fue hacer este requisito que era enencial y sin el cual no se hubiese podido llevar a cabo ese contrato pues hay el 410 y si no veamos cómo hacemos o rehacemos el juicio de adecuación típica y esto para la víctima es importante señoría yo no de ninguna manera estoy defendiendo a nadie quiero ser muy clara con eso simplemente estoy siendo fiel a lo que jurídicamente creo que puede ser este caso y es que si nos vamos a un juicio así va a haber una eventual abelucción si no es que una nulidad en sede de la corte y entonces finalmente la verdad y los derechos de las víctimas van a quedar en nada porque no se hizo un juicio de adecuación típica o porque no se hizo la tarea de delimitar los hechos jurídicamente relevantes y aquí voy al segundo y último argumento señoría porque no voy a profundizar en el tema porque sé que esto puede ser de alguna manera conflictivo para mi trabajo señoría se menciona de manera genérica y también lo decía el señor representante del ministerio público que se remite a dos decretos ¿no? su señoría y cuando uno está en el mundo de la contratación estatal que es el decreto 4828 y el decreto 2493 señoría el decreto 4828 no establece solo una forma de garantías sino que es un decreto que establece una serie de mecanismos que si no estoy mal señoría son cinco mecanismos de garantías entonces ¿cuál debió haber sido el núcleo práctico? decir mire según el artículo 3 la garantía que debió haberse aplicado fue una fiducia mercantil o una póliza de seguros con tales y tales circunstancias porque es que yo no puedo remitir a una ley que tiene o a un decreto que tiene 28 normas y esperar que la defensa se defienda de todas por lo que yo le digo señoría y lo hago apegado a esa decisión de la corte suprema de justicia 57 304 ¿por qué? porque se vuelve indeterminado pasa lo mismo con el decreto 2493 de 2009 son varios articulados de los cuales no se determinó en qué consistió la actuación del señor Eduardo Villalba Escobar en sede del 410 es decir el requisito esencial entonces señoría concluyo diciéndole lo siguiente primer punto oportunidad creo que esta es la oportunidad hay una decisión muy reciente de la cual no tengo el radicado pero donde se dice mire por regla general la primera oportunidad para plantear nulidades es la acusación empezando la acusación creo que se argumentó por parte de la defensa como eso puede violar el derecho de defensa de manera grave y es que claro como me defiendo de es decir cuál es el parámetro del deber ser que no se hizo pero no un parámetro deber ser en principios porque eso está proscrito por la corte suprema de justicia sino un parámetro deber ser establecido en las normas por ejemplo era una póliza de tantos millones de pesos era una fiducia de tantos millones de pesos y usted la bajó de mil millones de pesos a 900 millones de pesos eso es un parámetro de defensa eso haría que no sea indeterminado ese acto de imputación entonces creería yo que esta es la oportunidad para que la defensa manifieste eso y la judicatura se pronuncie respecto de porque es que si no reitero y lo digo con la mayor honestidad posible esto va para una absolución o para una eventual nulidad en un juicio teniendo en cuenta las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la tipicidad objetiva del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales segunda conclusión señor juez indeterminación de la norma de remisión del requisito esencial e indeterminación del requisito esencial las garantías no son un requisito por ejemplo de la celebración del contrato sino de ejecución y esto solo a título de ejemplo entonces señoría desde el punto de vista de la lealtad procesal que tengo desde el punto de vista de la coherencia con lo que soy como ser humano y como representante de una entidad pública no podría dejar pasar que se viole de alguna manera el derecho de defensa de alguna persona y creo que en este caso pasa y lo digo con la mayor objetividad y con la mayor certeza que me da haber leído varias jurisprudencias sobre este tipo de delitos y obviamente señoría también teniendo en cuenta que son posiciones jurídicas dejo así sustentada mi petición que en principio coadyuvo que se decrete esa anulidad porque eso va a permitir corregir el proceso desde el inicio y que la fiscalía haga un juicio de adecuación típica que nos permita eventualmente ir a un juicio donde haya una condena legítima no donde luego de muchos años cuando ya no se pueda hacer nada nos veamos abocados a una anulidad o algo similar entonces es en garantía de los derechos de la Agencia Nacional de Infraestructura que digo esto hay una posibilidad de corrección hay una hay una posibilidad de hacer un juicio de adecuación típica si no se puede limitar a norma diferente pero si esto pasa sin mayor pronunciamiento por parte de la Judicatura seguramente se va a convalidar un vicio que puede redundar en la anulidad de este proceso y por tanto en el derecho de verdad y justicia de las víctimas señoría finalmente quiero dejar claro que no he sido grosera con ninguna de las partes ni con el señor fiscal ni con el ministerio público y mucho menos con la defensa y que simplemente estoy presentando un punto de vista o un concepto netamente jurídico de lo que considero en este caso señoría así dejo planteada mi intervención ya vamos a hacer la fecha porque hoy no vamos a decir porque tengo que revisar entre otras la imputación nos toca revisar con entendimiento y contrastar obviamente lo que ocurrió ya y lo que se ha presentado el día de hoy no hay fechas próximas porque es un juzgado muy muy socorrido con mucha audiencia en juicios y Gracias. 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 Sin problema, señor Rubén. Gracias. Igualmente, obviamente, el municipio público y la víctima quedan notificados en estados. Hemos terminado esta sesión siendo las 5.18 minutos. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Buenas tardes para todos.